hola gente y soy todos aquí con un nuevo video para el canal esta vez con fifa 15 hoy vamos a jugar 5 partidos rápidos porque ha sido para jugar ingresas tuve la 4 no tengo 5 16 18 9 toca para continuar ok a ver que vea otro que escoge un pack para que descubra tu plantilla inicial el pack tiene al menos de seis jugadores de la ciudad indicadas ok vamos a elegir el pack alemán y creo que no voy a tener nada pero no plantilla y a ver a ver a ver que ahora carga voy a cortar cuando tengo que cargarla y por culpa no quiero decirlo porque la piscina no se cargó la estúpida y hay que volverlo a hacer ay a ver a ver su hija quince, yo te voy a hacer un buen show yo recato con un idioma, en inglés, en español, ahora Ahí se abrió A ver, a ver, a ver Que tocó Puros jugadores Mierda A ver, ¿cuál, cuál? Vamos a jugar un partido rápido con chiles básicos Ok, quiero que yo Ya lo entendí Ya lo entendí A ver, hay que esperar Ahí le damos Ahí vamos a jugar Me tocó pasar Ok A ver, ¿cuál es el ataque? Ahí ya no la quise Se saqué la pecha Ahora pase, pase, pase Ahora pase, ay Dale, 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 dale Ahora pase, ay Ay Mierda Ahora Vale Oye Y en juego vamos a hacer cinco partidos rápido Y ninguno no expulso A ver, y fue muy fuerte Eso fue falta Eso fue falta A ver A ver Es que Ay A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy 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 Casi Ya Ya por recorre ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay No, no. No, que hice. Que hice. Que hice. Que hice. Lo tengo. Uy. Ay. No, no, no. No, no, no. No. Ah. No pasa nada. Hey. A ver. Ah! Ten he llenojo. A ver. A ver. digo que el fifa que te está en la play store solo que el fifa que se le va a aparecer y y y también se puede y ahora está para y también el fifa 16 está para la play store entonces lo descarga lo descarga los dos o que un día puedo subir el fifa 15 ahora no sé cuándo vamos a ver a ver a ver 0 0 1 y 16 hola 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 dos partidos un partido rápido no más porque ellos se dieron Un partido rápido y lo más ¡Forte! ¡Buenas! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡A la realidad es42! Es por el río ¡No! 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 LOROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yeah, chill.